Hola, buenas, mi nombre es Mercedes Torres, soy tensta de CESFAM de San Vicente. Hoy les voy a hablar sobre el EMPA. ¿Qué es el EMPA? El EMPA es un examen médico preventivo que ayuda a detectar enfermedades a tiempo, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, cáncer de mamas y también el cáncer cervicuterino y entre otras patologías. ¿Quién se puede realizar este examen? Todas las personas que estén inscritas en CESFAM y en las postas, que sean pacientes FONASA y que no sean pacientes cardiovasculares. Este examen lo estamos realizando acá en el Cerro de la Comuna desde las 9 hasta la 1 de la tarde y después en CESFAM desde las 2 hasta el término de la jornada. O también puedan solicitar su EMPA en el sector que a usted le corresponde. Así que los dejo muy invitados a todos los pacientes de acá de la Comuna de San Vicente a que se acerquen al CESFAM a realizarse el EMPA y que, como les dije anteriormente, nos ayuda a detectar enfermedades que quizás no sabíamos que teníamos.